gracias amigos televidentes de las diferentes redes sociales de canal seis ubicados en la primera calle de san pedro sula lo que ustedes están observando es una protesta que se está realizando esto frente al vehículo donde se encuentra el alcalde san pedrano roberto contreras él está en el interior de este vehículo y estas las personas no quieren dejarlo pasar siempre por la problemática de los pagos que están exigiendo algunos de los ex empleados de esta alcaldía municipal san pedrana ahí pueden ver ustedes se han plantado al vehículo del alcalde y exigen que éste le dé una respuesta el día de ayer se les había prometido que hoy se les iba a pagar lo que se ha deudado pero al parecer pues no tuvieron respuesta y no quieren dejar a pasar el vehículo de el alcalde escuchemos algunas de las personas aquí y y y y la problemática que se está viviendo en este momento frente a la alcaldía san pedrana el alcalde se encuentra en el vehículo que lo trasladaría hasta su casa pueden ver ustedes elementos de la policía municipal la policía nacional están resguardando también el vehículo porque estas personas están totalmente enfurecidas exigiendo el pago de sus prestaciones laborales